Hola, peliculeros. Yo soy Ceto Parraz y hoy les tengo una invitada. ¿Saben quién es? ¡Hola! ¡Anny, creciste! No, soy gollo, soy gollo de coquetado y tengo muchas noticias para ti. Para Anny grabé una canción que se llama Tu Morro, que hace parte de la banda sonora de la película y que va a ser el cierre de la película. Bueno, ¿y qué sentiste al grabar la canción? Demasiada emoción, muy contenta, halagadísima de hacer parte de Tremendo Musical. ¿Dónde la grabaste? La canción la grabé en Colombia, hicimos unas partes también en Estados Unidos, la parte de la mezcla y eso. Y la idea es que la escuchen y que disfruten de la película y también de la canción. ¿Qué sentimientos tuviste al cantar? Bueno, durante la canción pasamos por diferentes momentos. Entonces, la apertura de la canción es una apertura muy suave, donde me tocó compenetrarme mucho con la letra y ponerme como en los zapatos de una niña sensible, con muchas ganas de vivir y con mucha esperanza, pensando siempre en el mañana. Y también hay una parte de la película cuando ya entran los timbales sinfónicos y la canción crece y hay esa parte donde saco más la voz y donde me lleno de mucha esperanza y empiezo a cantar mañana. Hola peliculeros, yo soy Goyo de Chucky Town y los invito este 29 de enero a que vean la película anime en todos los timers. Y no olvides suscribirte al canal de Sony Pictures. Suscríbete ya aquí. Y no olvides seguir a Sony Pictures en Facebook y en Twitter como arroba Sony Pictures Col y arroba Cine en Colombia. Subo videos todos los martes. Entonces, ¿qué? ¿A cine? Y no olvides suscribirte al canal de Sony Pictures.